Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal Lilian Melis de este lado y como lo prometido es deuda, ¡tarán! En el video pasado les dije que le iba a hacer dos cuadros más que iban a ir a juego con este. Así que espero que les guste muchísimo y que se animen a hacerlo porque son súper fácil de hacer y sobre todo súper económico. Por eso, estos cuadros pueden utilizarlo tanto para bebés recién nacidas como para niñas. Pienso que de 8 años para abajo es perfecto para utilizar. Así que anímense que de verdad a mí me encantaron. Yo espero que a ustedes también y recuerden que sobre todo son súper económicos y que vale la pena. Si quieren saber cómo lo hice, continúen viendo el video. No se olviden de suscribirse a mi canal y de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video nuevo. Y dejen sus comentarios que para mí son sumamente importantes. Y sin más nada que decir, ¡vamos a comenzar! Imprimí este dibujo de un vestido para el proyecto que voy a estar haciendo en el día de hoy. Voy a utilizar este cartón que vino con unos portarretratos y lo voy a utilizar para dibujar el vestido. Algunas personas pegan el papel del vestido al cartón y luego recortan. Pero a mí me gusta recortar primero el vestido y luego dibujarlo. Ustedes deciden cómo es mejor para ustedes. Ya tengo el dibujo recortado y lo que estoy haciendo es dibujándolo en el cartón. Lo dibujé, lo recorté y miren cómo se ve el vestido. Ahora lo que estoy haciendo es poniendo pegamento a la parte de arriba del vestido. A lo que viene siendo la blusa. Ahora solamente en esta parte voy a utilizar el pegamento porque en esta parte es que voy a poner la brillantina. Les recomiendo muchísimo que cuando estén trabajando con brillantina o glitter, como lo conozcan, que lo hagan con suficiente pegamento escolar para que el trabajo quede mejor. Y la brillantina, perdón, el pegamento tiene que quedar bastante uniforme. Por eso ahora voy a pasar a pasarle un poco con la brocha de esponja. Y si vieron las rayitas que les mostré anteriormente, es para dividir bien la falda de la blusa. Para cuando yo fuera a poner el pegamento, no me fuera a equivocar. Es muy importante que estas dos partes queden bien definidas. Ahora le voy a poner el glitter. lo voy a hacer plateado para que combine con el cuadro del video anterior. Esperamos que el pegamento seque 30 minutos y luego retiramos el exceso de brillantina y miren cómo se va mirando el vestido. Le estoy poniendo spray para el cabello. Esto lo hago con todos los trabajos que yo hago con brillantina. Esto para mí es súper importante, como he dicho anteriormente, para que la brillantina no se ande cayendo por todas partes. Estoy pintando la parte de abajo del vestido con pintura rosada acrílica, la misma que utilicé en el video anterior. Voy a utilizar tela de tul y esta la compré en Amazon y ya viene de este ancho y lo que hice fue recortar un pedazo largo porque todavía no sé la cantidad que voy a utilizar. Entonces lo que voy a hacer con una aguja es coser la parte de arriba de el tul. Lo que voy a hacer primero es una especie de nudo para que el hilo no se me salga fácilmente. Como pueden ver ahí en esta parte de esta forma es que estoy haciendo cosiendo y pasando la aguja dentro del mismo hilo. Luego comienzo a pasar la aguja por el tul de esta manera para que el tul se vaya encogiendo en la parte de arriba y vaya tomando la forma. Miren. Quiero explicar que pinté la falda de rosado para que esta sea como el fondo del vestido. Entonces el tul es para hacerle como esa parte de arriba del vestido así que queda como un poco ancha. Entonces quiero que continúen viendo como estoy haciendo la falda que es pasando el hilo y la aguja por la parte de arriba del tul para formar la faldita como si fuera un pequeño tutu. Puse la falda sobre el vestido para medir si ya era suficiente si ya era suficiente y si efectivamente era suficiente entonces lo que estoy haciendo ahora es haciendo un nudo para que el hilo no se salga. así como vi que era perfecto también voy a cortar el tul el pedazo de tul que me sobró por eso le dije desde un principio que yo no tenía la medida exacta porque es la primera vez que lo hago entonces también eso va a depender del tamaño del dibujo que usted imprima va a depender la cantidad de tela de tul que se lleve ahora estoy cortando el sobrante como dije anteriormente ahora lo que estoy haciendo es solo pegar la falda al dibujo y lo estoy haciendo con silicón caliente y así se ve miren lo que estoy haciendo ahora es colocando una cinta fina de la que se utilizan para los lazos de la niña de la más fina que encontré en todo el alrededor de la falda en todo el ruedo como dicen en mi país entonces lo que hago es que envolví un pedazo de cinta grueso y lo coloco debajo del tul para no quemarme los dedos luego que coloco la cinta debajo como pueden ver ahora entonces coloco un poquito de silicón caliente encima del tul y luego pongo la cinta decorativa antes de que seque el silicón completamente saco el pedazo de cinta que uso para no quemarme para que no se quede pegado del tul también si quieren este paso lo pueden coser pero yo no tengo hilo rosado por eso lo estoy haciendo con silicón caliente voy a pegar en esta parte del vestido unos adornitos son de una cinta decorativa de la misma que utilicé en el video pasado para formar el nombre del cuadro y lo voy a estar pegando con silicón caliente terminando de pegarlos queda como si fuera un cinturón o la división del vestido o la definición mejor dicho del vestido así se ve a última hora decidí hacer otra fardita para pegarla debajo de la otra más o menos así de esa manera ahora estoy pegando la segunda falda con silicón caliente decidí hacer una segunda falda para darle más volumen al vestido aunque sea un poquito más de trabajo creo que vale la pena y además de hacer la falda es súper fácil así que vale la pena invertir cinco minutos más hacer otra falda miren cómo se ve miren en el volumen a mí me gusta mucho así ya yo tengo ya yo tenía este cuadro pintado con el mismo color rosita que utilicé en el video pasado y acuérdense que la pintura es acrílica y también recuerden que son dos cuadros de esto que estoy haciendo aunque ustedes solamente van a ver que estoy haciendo uno pero acuérdense que dije en el video anterior que son dos para cordarlo lo que voy a estar haciendo es poniendo un pedazo de cinta en esta parte y la voy a pegar con silicón caliente pero con suficiente silicón caliente para que luego no se caiga después después de yo haber pegado la cinta para colgar que le pido disculpas porque ese video no se me grabó bien así que no lo pude poner lo que hice fue ponerle mucho silicón caliente y traté de que cada cinta me quedara medio a medio de cada cuadro ahora el último paso es pegar nuestro vestido a nuestro cuadro y lo vamos a hacer también con silicón caliente y como pueden ver atrás no se si ven yo puse una regla bastante larga entre los dos cuadros de los vestidos para medir de que me quedaran al mismo nivel de alto eso es todo eso es todo lo que tenemos que hacer pegarlo y ya nuestro cuadro estará listo y este ha sido el resultado final espero que les haya gustado no se olviden de darle like y de suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video no se olviden no se olviden